Es perdón y un amor inexplicable, me abro, no importa Dios, mi condición, es el amor que salva. Amor, mi condición, es el amor que salva. Amor, mi condición, es el amor. Amor, mi condición, es el amor que salva, no importa Dios, mi condición, es el amor que salva. Amor, mi condición, es el amor que salva, no importa Dios, mi condición, es el amor que salva. Amor, mi condición, es el amor. 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 Nos estamos viendo Toda la tercera Se va, se va En este lugar En el movimiento En este lugar Nos estamos viendo Toda la tercera Se va, se va Todo lo que no Quien es el Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que no Quien es el Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera En este lugar En el movimiento En este lugar Nos estamos viendo Toda la tercera Se va, se va En este lugar En el movimiento En este lugar Nos estamos viendo Toda la tercera Se va, se va Se va Se va Se va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!